Hola, hola, muy buenas tardes, chicas y chicos, ellos aquí nuevamente con ustedes, la Costiñita de Guerrero, mi nombre es Blanca para los que no me conocen, y en esta ocasión vamos a estar haciendo un nuevo video, y me van a estar acompañando, chicos, se trata de regalitos, acompáñenme. Bueno, pues vamos a empezar, chicas, chicas, miren, cajita de regalitos, miren, por aquí les presento una peperomia, miren, que belleza, miren, chicas, me lo regaló mi hijo, vamos a hacer. Algunas sí las conozco de nombre, están, no sé qué, la trasera, pero, miren, me las presento, hace muchísimo calor, y aquí una suculenta hermosa, miren esos colores, que preciosas están, no sé cómo se llama esa suculenta, yo les digo un nombre, no, me sé todas las, los nombre de las plantitas, miren, los nombres de las plantitas, miren esta, qué preciosidad, miren, miren, sus flores, miren, miren, acá tengo otra peperomia, miren, un poquito maltratadita, con el transcurso y ya miren acá una minta, miren este color hermoso de minta y tengo esta también, miren que bonita este color, yo antes tenía la de color centro amarillo, miren pero se me secó no se que fue lo que pasa, se me secó miren y tengo esta otra y tengo una lantana, creo que dice lo que dijo la señora que se llamaba lantana y da su florecita amarilla miren, que ahí pueden ver es una lantana variegada y ahorita le presento los otros quiero pensar que es regalito regalito por adelantado del decema lo quiero pensar no se también esto es el hecho me compro tres de estos aquí tengo el otro miren chicas este un poquito maltratadito de aquí miren ustedes saben que les voy a cambiar el sustrato yo luego de los dejo como ocho días en la en la maceta que viene del vivero después de ocho días les cambio el sustrato todo lo demás de de la planta para que la planta se vaya adaptando y la pongo en semi sombra bueno que de esos el lecho le gusta el sol de la mañana el sol de la tarde los quema bueno chicas y chicos yo los dejo con este lindo y bello video espero que este video haya sido de tu agrado y si es así regalame dedito arriba que eso me me ayuda a mi me anima a seguir subiendo contenidos como este y más bueno sin nada más que decir me despido de ustedes muchísimas gracias que tengan una linda y bendecida tarde nos estaremos viendo en un próximo video y también si quieres comparte si gusta puedes compartir el video este compartir dejar un lindo y bello comentario ya sea más bien que sea constructivo no destructivo y pues y yo nos estaremos viendo en un próximo video bueno me despido chao bendiciones bye